Prepárate para asistir al evento ganadero más importante de Guatemala, Expo Reu Internacional 2013. De nuevo, este sábado 7 de diciembre a partir de las 10 horas, debes estar listo para participar del tradicional desfile hípico, que recorrerá las principales calles de Retaluneu, y al finalizar, las famosas carreras de caballos con los más valientes vaqueros, montando sus mejores bestias, siempre en el hipódromo del complejo deportivo. Invita a XOWA, patrocinan Bioflora, Gallo, Bam y Coca-Cola.